Vamos ahora de tema y vamos a hablar de las asambleas del presupuesto participativo. Saben ustedes que las mismas están establecidas en su elaboración del presupuesto participativo a través de lo que dicta y dictamina la Carta Orgánica de Villa Carlos Paz. Las mismas se van realizando por diferentes sectores de la ciudad. La convocatoria es para los vecinos con el fin de acercar las problemáticas, también los proyectos de las necesidades más importantes e inmediatas que tienen los distintos barrios. A partir de hoy, martes 13, arrancamos con la asamblea de presentación de proyectos y ahora estamos muy contentos porque ya venimos con una etapa previa de capacitación del presupuesto participativo donde tuvimos gran participación de los vecinos, de los jóvenes de la ciudad. ¿Qué significa en estas instancias de capacitación? ¿Qué es lo que se les traslada a los vecinos? La primera etapa de capacitación fue trasladarle un poco cómo estamos a nivel nacional, contarle un poco la historia del presupuesto participativo, todos los proyectos que se realizaron a través de este programa del municipio y la verdad, bueno, los avances que vamos haciendo también todo el año y no de edades como por ejemplo el voto online que vamos a implementar exclusivamente a través de la aplicación Comunidad Conectada este año. También el periodo de votación que veníamos hace ya más de 11 años con votación solamente dos días, hemos ampliado, vamos a hacer 25 días de votación. Otros años tenió mucho interés el tema de votar por las luminarias, en este caso, ¿a dónde crees que van a apuntar? Sí, la verdad que los vecinos hoy están muy interesados en el tema de la refuncionalización de las plazas, justamente como consecuencia del proyecto BSP Ilumina, quedaron manchas negras que son justamente las plazas que si bien tienen luminarias, hay que refuncionalizarlas, cambiarles las mismas. Y también el tema de los hidrantes, ¿no? Venimos en una etapa, en una época de riesgo de incendio y están muy preocupados los vecinos y solicitando también válvulas de hidrantes que, bueno, seguramente en las próximas semanas vamos a estar con esos pedidos de proyectos. Recién decías que había proyectos destacados durante estos últimos años, ¿cuáles son algunos de ellos, Marcelo? Sí, bueno, como recién lo nombraba, uno es el BSP Ilumina, después también tenemos la fábrica.joven, ¿no? Los jóvenes de la ciudad en este programa de presupuesto se destacan mucho en la participación. La verdad que venimos muchos años donde la fábrica.joven, el skatepark, las escuelas de oficio, las escuelas de idioma, son proyectos que justamente en esta etapa lo presentan los jóvenes de la ciudad. Cuando digo jóvenes estamos hablando de organizaciones juveniles, partidos políticos, clubes de barrio, que juntos hacen, se juntan, hacen en un distrito único y deciden proyectos para ellos mismos, que no tienen, que a diferencia del presupuesto participativo ciudadano, no es por barrio, sino que es únicamente distrito único. Es un proyecto para toda la ciudad. En esta jornada de veterinario también un lugar importante el tema de la seguridad. Totalmente, sí, el tema de seguridad siempre es, hay presentación sobre proyectos, bueno, justamente, como recalcaba, parecemos repetitivos, pero el tema de luminaria fue fundamental, no solamente para la seguridad de los vecinos, para que puedan transitar cómodamente, sino también el tema de las cámaras. Nos facilitó el pedido de los vecinos del tema con las luminarias, que hoy las cámaras se puedan ver y mejorar a través de la inversión que hizo el municipio con las cámaras de seguridad, puedan observar bien el detalle. ¿Qué tienen que hacer los vecinos para participar? Para participar tienen que acercarse a las reuniones de presentación de proyectos, son todos los días, a partir de las seis de la tarde, en diferentes puntos de la ciudad. Hoy comenzamos en el Distrito Este, sección 1, que va a ser en el edificio de Zoonosis, después nos vamos a encontrar en el Auditorio Municipal, en la fábrica de Puto Joven, en el punto de encuentro de Sol y Río, en el vecino vamos también a estar con el autoparlante, donde un día antes vamos a estar informando sobre la fecha, en el lugar de la Asamblea. Vamos ahora a ir en búsqueda de nuestro...